Música Hay los colores morenos, llevo, llevo un destino, dentro, dentro de la arcana Música Hay el color de la cintura, hay el color de la luna y la escaneda en rama Hay los colores morenos, llevo, 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 ¡Aplausos! Y en el barrio de la viña Alamo, cita como florey. ¡Aplausos! Y en el barrio de la viña Alamo, cita como florey.